Yo soy Frodo, bajista de la banda, bueno, estereotipo asesorado, espero que les guste nuestra música. Yo soy Ojo, el baterista de la banda y espero que les guste también el proyecto. Yo soy Fercho, guitarrista base de la banda, en estos momentos estamos aquí metidos dos días haciendo nuestro demo, que quede bien de pinga, y bueno, espero que les guste. Soy el vocalista de la banda, ay, y bueno, estamos aquí, como dijo mi para, está dándole durísimo dos días, y bueno, esto está fuerte, pero aquí vamos, espero que les guste. Tú y yo matamos Bien, yo soy Robert, soy el tecladista de la banda, como ya mis compañeros nos han dicho, estamos trabajando en un nuevo material, y muy pronto estaremos mostrándoselos a todos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Juancho, yo soy la guitarra principal de la banda, estamos aquí metidos desde hace dos días, y bueno, estamos muy cansados. Pero estamos echándole para que les guste nuestra batería.